Señores, manejen la calma, que las cosas no se arreglan aquí, manejen la calma. Yo no entiendo, aquí hubo gente que me rozó, todo esto es mío, no tiene poca gente, está arrojado. Ey señor, usted qué está haciendo ahí, usted está limpiando eso. Limpiando, todo esto que está aquí es mío, todo este pedazo es mío, este monstruo. Usted no sabe que esto es de tío Tulio. Tío Tulio, tío Tulio aquí no tiene nada, ese es un bajado de bomba, todo este terreno es mío. Ahora le huye a ti a tío Tulio. Vaya, dígale. A ver, a ser mandado, uno le manda a hacer algo y lo daña. ¿Qué es que el muchacho que venís como que habéis visto un espanto? ¿Qué te pasó? Vea, ese terrenito que usted tiene allá, lo está rozando un señor, eso lo está dejando limpiecito. Dice que es de él. ¿Qué es de él? ¿Pero ese de dónde salió? ¿Cómo que qué es de él? Anda, llámame al inspector y allá nos vemos. ¿Cómo que qué terreno que es de él? De ese terreno que está... Que no saben yo cómo dice el bajo. El terreno es tuyo, tío Tulio. Es que yo no puedo entender que este niño muchacho diga que este terreno que está aquí. Vea, vea señor. Luego que usted está limpiando solamente los de aquí. ¿Usted de dónde es que ha salido? Ah, es usted, está tío Tulio. Este terreno es mío, de cierta parte a cierta parte. ¿Usted de dónde es este terreno que está aquí? Dice claramente los precios de dónde es lo mío y usted aquí no tiene nada. No señor, usted de dónde es lo que salió. Este terreno es mío. Este terreno yo lo dejé de mi tatarabuelo. Este terreno que está aquí, mi tatarabuelo, Rudecindo. ¿Cuál Rudecindo? Rudecindo cuando cultivaba este monte era prestado de papá mío. Usted aquí no tiene nada. Vea, el inspector ya lo mandé a llamar. Mantenme ahora para que arreglemos este problema. Esto es mío, de cierta parte a cierta parte. Fue a cierta parte, cierta parte a mí. Háblenme con argumentos. Usted no tiene argumentos para pedirle a este terreno a mí, por Dios santo. Bueno, ¿cuál es el problema de usted? Vea señor, este terreno yo lo he... Vea, mi tatarabuelo Rudecindo se lo dejó a mis abuelos Bartomero. Bartomero que se lo dejó a mi abuelo Justino. Mi abuelo Justino se lo dejó a mi tía, a mi tía Autropia. Usted tiene razón, ¿cuál es su razón? Lo escucho. Antes de que ustedes todos partidas de chupasangre, vengan a reclamar estos terrenos. Que usted que está aquí, usted es un culo y cagado, usted no sabe de estos terrenos. Entonces córranseme de aquí. Usted, es que yo es verdad, mi tía Autropia era tía de la mamá de mi tía de mi tía de cambio. Usted, usted tiene carne en la cabeza, pero usted no me va a venir a decirme... Señores, manejen la calma, que las cosas no se arretan. Sí señor, manejen la calma. Ahora sí, escuche su versión. Sí señor, vea, estoy aquí yo rozando mis predios. Este que está aquí, este señor que está aquí viene a decirme. Y me dije que no, que de cierta parte a cierta parte. No señor, no señor, señor inspector. Este terreno, vea, esto es mío. De cierta parte a cierta parte. Es que usted yo creo que tiene la razón. Que si se lo dejó su tatarabuelo. Sí, rudecindo. Rudecindo. ¿Y su tía quién? ¿Y su tía quién? Es que yo lo conocí. Mi tía Autropia. Claro, claro, tiene razón. Estábamos con mi tía Autropia en la tarde comiendo una palangala de Birinby. ¿Birinby hijo? Cuando ella me dijo, le dejo este terreno. Eso es verdad, yo estaba en el de ahí. Señor, usted no tiene autoridades aquí. Vea, señor inspectorcito de pacotilla. Usted que está aquí, no va a venir a decirme cosas. Porque este que está aquí, tiene un negocio ahí debajo. Perfil, usted anda ahí detrás de esos dulcecitos. que este tipo le pide ahí en esa tienda por eso se cargando la mano vea señor vea yo no entiendo porque esto es mio de cierta parte a cierta parte esto es mio cual es cierta parte señor eso es verdad Antolomé de los Alcazar ese señor voy a contarles la historia Antolomé de los Alcazar sembró este arbolito que ya estaba chiquito cuando él me dijo usted va a ser heredero de todos estos predios vea denme un buen argumento que hasta la vez no he dicho nada yo oye de acuerdo a lo que el hombre me dice que el pisabuelo del tatarabuelo el tatarabuelo este es que es una versión esta es una versión está del lado mio cuando lo veo es volteando la ve para acá para donde este irresponsable yo conocía al pisabuelo de cierta parte no hay cierta parte usted tiene que ser un inspector claro en lo suyo es que si de esta parte ahí no le están diciendo nada claro entonces es así como le digo por Dios vea venga venga dígame de que parte de que parte es que es su terreno porque no me ha dicho nada bueno y usted como es que no me entiende hombre que es mi huerto de cierta parte a cierta parte pero de cierta parte a cierta parte no me está diciendo nada no está diciendo nada de eso no tiene nada con el esponja bueno que hombre que salió pues que no puede entender que yo hablo es mío de cierta parte a cierta parte ya saben que acerquen ustedes sus problemas porque este rindu no me está dando una razón justa de cual es el terreno del uno ni cual es el del otro acerquen sus problemas con el mío si esta parte si esta parte rute es de los